Donde el amor se puede regalar, donde vivo se escuche más y más No buscame, donde hay un sol, un vuelo, un mamá Donde el blanco se sienta libertad, donde el frío pudiéramos soñar Solo tres palabras, pues mi trena de partir, tres palabras cortas, pero tristes de decir ¡Adiós! ¡Te quiero! Bebo el vino de la vida y aún te pido más, eres como un cantar imposible de llenar Pero tú eres mi guitarra al cañar, y si me quieres encontrar, buscame Buscame, donde el sol, donde se cae el mar Donde el amor se pueda regalar, donde vivo se escuche más y más Buscame, donde el sol, un vuelo, un vuelo, un mamá Donde el blanco se sienta libertad, donde el frío pudiéramos soñar Buscame Aplausos